Bienvenidos a la biblioteca del Templo Jedi. Hoy os traemos la revista Lego Star Wars número 51. Bueno, llevamos 51 números, 51 meses, pues Lego trayéndonos esta pedazo de revista a los kioscos. Este mes tenemos una minifigura de un Stormtrooper, como veis, bueno, de hecho, de la primera orden. Y lo primero que empieza siempre es con este cómic, que es muy divertido, la verdad. Tenemos aquí la nueva promoción de los nuevos cars o cromos, como queráis llamarles, de Lego Star Wars. Y bueno, continúa aquí el cómic. Tenemos dos pósters, por un lado la primera orden y por el otro, vamos a verlo, pues la lucha de Kylo contra Rey, del episodio 7. Bueno, tenemos diferentes actividades para los peques, porque como ya sabéis, esta revista está dirigida a los peques de casa, a los jovencitos. Y bueno, ya veis, promociones de Lego, la sección de dibujitos, más cómic, más pasatiempos. Y como siempre, según lleguemos al final, pues tendremos la portada del mes que viene. Bueno, muy recomendable, la verdad. Y el mes que viene, nos viene un Jedi Interceptor. Ya veis, y con Kylo en primera... bueno, Kylo, parece Kylo, ¿no? Eso es lo que parece. Y encima te viene con una carta de regalo. Este mes también te venía con una. Bueno, revista Lego Star Wars, de la editorial Blue Ocean. Que la lectura os acompañe. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!